¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla, muy rápida. Va a ser una ensalada de surimi. Espero que les guste. Cinco barras de surimi, un pepino, dos limones, cebolla, mayonesa, sal y pimienta. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es, vamos a pelar el pepino y lo vamos a picar. En cuadritos. Le vamos a quitar las semillas de en medio para que solo dejemos la parte de afuera que es como la pulpa. Ya que lo tenemos picado, lo vamos a colocar en un refractario. Lo reservamos. Ya que cortamos el pepino en cubitos, también vamos a cortar el surimi en cubitos. Ya que está picado, lo vamos a colocar junto con el pepino. Ahora picamos un poco de cebolla. Ya que picamos la cebolla, también la vamos a colocar en el refractario con lo demás. Y ahora sí, vamos a partir los dos limones. Y los vamos a, el jugo lo vamos a exprimir ahí en la ensalada. Exprimimos el limón. Después del jugo de limón, revolvemos un poco. Y vamos a agregar un poco de pimienta. Muy poquita. Un poco de sal. Revolvemos nuevamente. Y entonces sí, vamos a agregar tres cucharadas de mayonesa. Revolvemos todo. También le pueden agregar un poco de chipotle a la ensalada. Yo no le pongo porque pues a mi hijo le pica. Entonces la dejamos así, pero también puede ser con un poco de chipotle para que le dé un sabor rico. Y listo, tenemos nuestra ensalada terminada. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse.